Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Nutrex Fit. Yo soy Jessica Barrantes. Y yo Laura Vega. Y el día de hoy nos encontramos en Espartanos 360 y Jessica nos va a presentar una rutina excelente. Así es chicos, para los que no saben, yo soy coach de entrenamiento Espartanos 360. Es un sistema de entrenamiento funcional militar al que muchas chicas le temen porque piensan que es muy fuerte. Pero el día de hoy vamos a terminar con ese mito, ya que la ahorita va a realizar por primera vez una rutina acá en Espartanos 360. Así que Lau, cuéntame, ¿estás lista para sacar a la guerrera que hayas dentro? Claro que sí, entonces vamos. Vamos, claro. Para ese entrenamiento vamos a necesitar mucha energía, así que con este pre-entreno Outlet Country Drink va perfecto. Lo estaremos sorteando entre las personas que den like y compartan el video. Bueno chicos, el día de hoy vamos a realizar un conocidísimo Espartanos que consta en una serie de movimientos con un número de repeticiones por cada movimiento. Vamos a comenzar con 6 verbos. Para efectuar el verbos, manos entre las piernas, saltamos a tabla sin que la cadera caiga, planjita si la tenemos con los dos bien pegados en el cuerpo. Y esas manos, saltamos. Bueno, ahora vamos a hacer una reelección de la trepada de la soga. No vamos a hacer que la soga esté arriba, pero vamos a hacer una reelección con el video que es el piso. Comenzamos echados en el piso, sostenemos la soga en el punto de aflaje o un poco más hacia nosotros y en el primer paso hacemos un puente de cadera y vamos subiendo. Vamos subiendo el abdomen y sin llevar las rodillas hacia adelante. Pulsamos arriba, ajustamos glúteos. Hacia abajo igual, lo nos resbalamos para irnos una a una. Bueno, el siguiente movimiento son los airways. De hecho vamos a utilizar la pelota medicina. Recogemos la pelota con buena técnica, con una sentadilla mirada al frente, y un jalón le llevamos de terrozo. Efectamos una sentadilla profunda, cadera hacia atrás, y lanzamos la pelota con mucha fuerza extendiendo los brazos y ejercicionándola de los terrozos. Sentadilla y ahora fluido, la restricionamos y bajamos. Vamos, ahora vamos a realizar una sentadilla utilizando la barra. Recogemos la barra con buena técnica, la llevamos a la altura del pecho, y activamos las puntas y los pies, ahí estamos trabajando todos los músculos de todas las piernas, y regresamos a la misma posición, a la altura del ombligo, y bajamos la barra con buena técnica, sentadilla profunda. De nuevo hacemos lo mismo, viene el cambio de mano, el cambio de agarre, y vamos a la altura de arriba, y volvemos a bajar con sentadilla profunda, y vamos a darle hacia atrás. Bueno chicos, espero que les haya gustado esto, un poco de lo que hacemos acá en el entrenamiento Espartano 360, y sobre todo tú, ¿verdad? Cuéntales cómo te ha ido. Me encantó el entrenamiento, siento que he trabajado todo el cuerpo, y sobre todo, en mi caso metabólico ha sido excelente. Por último, recuerden dar like y compartir la publicación para entrar en el sorteo. Sí, ya saben chicos, y nada, nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima ocasión. Un besito. Un besito.